y hey qué tal mis brudas aquí otra vez otro día otro juego esta vez arco rein 2 a poco que decir es un roguelike de estos en el que una vez que te mueras pierdes al personaje y cada vez que empieza consigues objetos diferentes y siempre tuneas al personaje de una manera diferente en que da play through por lo demás tengo experiencia del risco rein 1 y vamos a ver vamos a catarlo las monedas se cojan automáticamente no supongo por ahora todo bien bueno todo bien mierda puta tengo que aprenderme los sonidos porque eso que me cago en tu madre loco ahora que están en 3d los puedes esquivar no pero tienes que vigilarte siempre cuánto tenemos 40 que quiero abrir la caja ya voy a farmear por aquí mira los a los putas estos tibes pero por qué corren en círculos los cabrones está bien tienen mini como que mini están cada vez que las das con el arma como de la jovena que hay aquí dámelo dámelo lo que sea muy fácil cuando estás fuera de combate está difícil pensé que no te recuperabas la vida pero sí pero aún así está difícil mire cuántas acaban saliendo aquí claro que tienes que dar prisa sí o sí los primeros niveles son los más fáciles pero también son los que más donde más se pone la cosa difícil si no vas al ritmo que tienes que ir que lo importante es petarte al principio esto que pero yo no me acuerdo si esto es bueno temporada y flash pero está mucho más difícil está mucho más difícil en 3d porque tienes que apuntar encima no eso que era lo puto una trampa se arrona a ver vamos a darnos un poco de prisa porque aquí lo que vale es el saber así que vamos a por ejemplo yo me acuerdo de estas cajas pero no me acuerdo lo que hacen no sé si alguno es porque todos sueltan objetos para él bueno es que no ítems esto que 3d printer dice me cae eso es nuevo eso sí que no lo lo que me decía es que lo podríamos utilizar cuánto era con todo mismo aquí gratis mira eso no era eso no era bueno lo que se dice pensé que me iba a copiar el ítem que tenía pero no Te copia, te da, te quita el que tienes y te da el de la máquina Dámelo, tú dámelo, tú dámelo Me caen los putos pelos de gato, hermano ¿Esto qué era? Espera un momento Flight y estuviera Ok, la Q, ¿no? Es el objeto La cosa es que tienes que estar atento también Porque estos tíos disparan en línea recta Entonces huir, como que huir, no puedes huir Tienes que estar zigzagueando Oh, there Torre, ¿y eso me sigue? Heavy damage, this ¿Me sigues, no? ¿Me sigue? No me sigue No me sigue Joder Pues que, ¿farmeamos o qué? Es que no sé No, no entiendo Carrileado Ok, ok, ok A ver que si los drones esos ayudan Esto parece que fue un Mal gasto de dinero Obviamente hay que aprenderse los mapas también Para saberse las tiendas y todo A ver Y también no me sé los putos Ah, pero es verdad, es verdad Yo sé que había una, no había una opción como que para Apuntar automáticamente Bien, farmeado, bien, todo bien No sé qué mierda Gasolina Y el bajo Vamos a por aquí Este de aquí A ver, si farmear está bien Yo no tengo que no Mira eso Eso de ahí que No le llegan las balas A la torreta o se la cargaron O pasó algo Ah, lo que quiero es daño, obviamente Aquí No vamos a aguantar si no Nos tuneamos Piruleta No hay nada más aquí Venga, nos vamos Encima estoy mirando al vacío Y se me laggea Sabe como Ah, pero si tengo niveles También Pero espérate ¿A dónde estoy yendo? Oh, mierda Oh En serio, bro En serio, hermano ¿Cómo? Oh, puta Pero como carajo Quieres Que pelees Contra estos putos aimbots De mierda, loco Al menos el otro Tiene un proyectil Y falla Solo, tío Pero esto era Instantáneo ¿Sabes lo que creo? Que si dejas a alguien vivo Te persiguen para siempre Pues no sé Tengo que verlo Obviamente ¿Sabes qué? Tengo dinero Para dar Regalar Así que Vamos a farmear Oh, mierda No era como yo pensaba Ups Pero bueno Ahí está Easy Easy peasy Venga Nos vamos de aquí Vamos a testear eso Vamos a ver si me siguen O hasta dónde me siguen Los oigo Los oigo Esto no Pero a ver Para aquí arriba Creo que nos fuimos La verdad es que sí Me pregunto si la torreta Me da dinero Mientras Ataca La que sale un buen Medio A los 10 minutos Dificultad media Subimos de dificultad Vamos a ver si encontramos algo El cubo este Me parece que es una mierda Pero O sea Piruleta Está abierto esto No me creo Ah Es que aquí es donde empecé Soy gilipollas Vale papi Vale Oh mierda Hay daño de caída No Si Joder papá Joder No vamos papá No Tenemos un montón De dinero Yo creo que es hora De largarse Del nivel Al menos Al menos Del nivel Como mínimo O compramos Ítems O nos largamos Estoy tardando Mucho Pero Me cago Pero Piruleta Otra vez Herman Esto que Pero Brother Estamos gucci Esto es nuevo Si no Esto que El portal Esto es portal Bro Activate Teleporter Con interrogante Me cago Que cosa Más Ay me cago Es verdad Un puto jefe Al final De nivel Es verdad Hermano Es verdad Tío Joder Y pues Ahí te quedas Espérate Que necesito Ayuda De torreta Ahí está Joder Joder Tío Espera Ay dios mío Ay dios mío Torreta de mierda Que desastre Que desastre Hermano Pensé Que iba a estar Más fácil Yo no cogí Ningún puto Item Como para estar Aguantando A este día Mis ítems De mierda Son curación O algo así A ver La torreta Se está haciendo Algo O no Yo es que flipo Viva está Yo eso Hasta ahí Llego A ver Estoy matando Enemigos Porque sé Que al final De Después de Enfrentarte Al jefe Vas a tener Que limpiar A los enemigos De todos modos Eso me lo sé Vale Espera Vamos a buscar Otra torreta ¿Te parece? ¿Ves? Este está Viva todavía Que mierda Mira No la puedes utilizar Me cago en la puta Chos pero Mira Que Que Piazo Bombard Bro ¿Qué carajo Está pasando Bro O sea Menos Bombardejo Papa Papa